Deja que sepa más de ti Cómo haces el amor Con que tomas el café Cómo te gusta el baño Y deja que haga algo por ti Que te lleve a trabajar Deja que yo me acostumbre A tu ritmo en tus papeles Y a usar tu pantalón Quiero que tú Seas quien me aconseje Que en mi examen Me ayude a preparar Te compraría El ticket de autobús Te vestirías Igual que yo de a ti Me invitarías A ti de yo a penar Me contarías Que hoy me quieres más Deja que un día Deja que cierre la puerta La puerta ya es tarde Son las doce Y es hora de dormir Te compraría Te compraría Te compraría Tu ticket de autobús Te vestiría Te vestiría Igual que yo de a ti Te invitaría Te invitaría Me invitaría Me invitaría Te vas Te wearing Te vestiría Te vestiría Te vestiría Te vestiría